Te voy a mostrar las cosas que nunca en la vida, por nada de la vida, tienes que hacer. ¡Hola! Soy Barb Salinas y esto es... Mis preciosos bartistas, vamos a empezar con este video. Para los que no sepan qué son estos plumones, se llaman Tombow. Y este es un paquete que yo compré que tenía 10 plumones, con colores súper, súper brillantes. Como saben algunos, tiene una punta delgadita del lado derecho, esta punta es fija. Y del otro lado tiene el brush pen, que justamente es esta puntita, que es como un pincel y lo atractivo es que es muy flexible. En el paquete que yo compré venía este plumón transparente, que justamente tiene las mismas puntas, la delgadita y la brush pen. Pero más adelante te voy a explicar para qué sirve. Lo primerito que yo les recomiendo siempre, para cualquier cosa que hagas, es calentar tus muñecas, tu mano, tus deditos y así. Esto te va a ayudar a que tu mano esté súper, súper relajada y que los trazos te salgan mucho más fluidos. El siguiente paso es la orientación de la hoja. Trata de ponerla en una posición en donde no estés chueco y que tu mano no esté forzada a estar en una posición incómoda. A mí me encanta la verdad girar un poquitito mi hoja porque así mi brazo y antebrazo están derechitos. Y ahora sí les voy a enseñar la diferencia que existe cuando yo escribo con una pluma y cuando yo escribo con el plumón brush pen. Con la pluma generalmente lo que hago es tomarla de muy muy abajo y mi pluma siempre está como que muy recta. A mí la verdad es que me gusta muchísimo escribir con letras chiquitas, así que es por eso que sujeto la pluma tan, tan abajo. Y ahora sí vas a notar la diferencia que hago al sujetar este brush pen. Entonces, lo que hago diferente, obviamente tengo que tener en cuenta que la punta es súper, súper delicada y siempre tiene que ir inclinada. Por ejemplo, si lo tomo como la pluma, obviamente voy a dañar al instante el brush pen. Entonces, lo primero que les recomiendo es sujetarlo de una manera en que el plumón se vea mucho más acostado. En lugar de que esté recto como la pluma, que esté muy acostado. Puedes tomarlo de cualquier manera, como te sientas más a gusto, pero sí tratando de que el plumón esté lo más horizontal posible. Después, el segundo tip para sujetar estos brush pen es tomarlo de un poco más arriba. Esto mismo va a crear que el brush pen esté un poquito más acostado y que tus trazos se vean mucho mejor y más libres y fluidos. Les voy a enseñar aquí las diferencias que existen cuando sujetas de una manera en específico el plumón. Por ejemplo, desde muy abajo, el grosor no es tan, tan grueso, pero si lo sujetas un poco más arriba, con la misma presión va a cambiar y esto es por la orientación del plumón. Entonces, como ya les dije, les recomiendo que tomen el plumón lo más horizontal posible y que lo sujeten un poquito más arriba de lo normal. Te voy a mostrar las cosas que nunca en la vida, por nada de la vida, tienes que hacer. La primera, como ya les dije, es mantener tu punta muy recta porque así ni te va a salir y vas a dañar muchísimo la punta. Considera que no estás escribiendo con una pluma o con un lápiz, sino con un pincel que de verdad es muy, muy frágil. Así que toma tu tiempo y empieza a practicar con estos tips que te acabo de dar porque sí vas a notar una gran, gran diferencia y así vas a cuidar por muchísimo tiempo estas puntas. Otra cosa que no debes de hacer es temerle a esta punta. No te pongas nervioso y que no te dé miedo hacer los trazos. Al principio es obvio que algunos no te saldrán tan, tan bonitos, pero por eso te recomiendo que hagas como algunos ejercicios como estos, que son las líneas para abajo y para arriba, que practiques con las diferentes presiones, con letras, con zigzag, espirales, curvas, etc. Y también tómate todo el tiempo que necesites. Otra cosa que no debes de hacer es tratar de escribir literalmente como escribes siempre. A mí con el lettering me encanta hacer pausas. Entonces, por ejemplo, aquí con la A hago primero la pancita, me espero, me preparo y ahora sí hago la parte restante de la letra. Acuérdate que no estás escribiendo, sino dibujando las letras. También otro tip que te puedo dar es que si eres muy, muy principiante y todavía no te acomodas, puedes hacer esto. Que lo que estoy haciendo es cambiar de posición mi plumón cada vez que hago el trazo delgado o el trazo grueso. Al principio yo hacía eso y después yo ya me fui acostumbrando a hacerlo sin la necesidad de esto, pero bueno, creo que al principio puede ser un muy buen tip. Por otro lado, tengo este plumón, que este plumón ya lleva como cuatro años conmigo y la verdad es que fue casi casi de los primeros que tuve. Entonces, como fui aprendiendo, la verdad es que no sabía cómo utilizar el brush pen. Entonces lo que pasó fue que dañé bastante la puntita. Aquí estoy dándole como algunos ejemplos de cómo se ve con la punta dañada. Se abren como que las cerdas, entonces ya no te hace un trazo muy uniforme y puede hasta en un punto dañar el diseño. Ya por último les voy a enseñar un poquito de cómo funciona el degradado con el plumón transparente. Entonces aquí estoy haciendo un texto con este plumón amarillo, voy a poner la palabra hola y con otro plumón que en este caso va a ser este rosita que cuando lo ponga encima del amarillo se va a crear como un punto rojo. Voy a poner unas manchitas en la parte de arriba de las letras, no tienen que ser perfectas, así que no te preocupes. Para los lugares muy delgaditos estoy ocupando la parte de atrás de mi plumón y ahora sí viene la parte súper interesante que es el plumón transparente. Obviamente para este ejemplo yo te recomiendo que lo hagas en una hoja que sea especial como para acuarela o una gruesa. Yo lo estoy haciendo aquí en una hoja bond normalita para que también vean que sí se puede crear. Entonces lo que voy a hacer es bajar esa tinta rosa hacia lo amarillo y vas a ver que se va a hacer un degradado súper bonito. Cuando se seque se va a ver mucho mejor porque ahorita como está mojado el papel se ve un poco como manchado. Al final para cuidar este plumón de degradado te recomiendo que lo pases 5 o 10 veces o hasta que ya no saque ningún tipo de color el plumón y eso quiere decir que ya lo limpiaste y ya está listo para ocuparse otra vez. Otra técnica de degradado es literalmente tomar el plumón transparente y con los otros puedes dibujar sobre la puntita y mira que padrísimo se ve. Yo aquí estoy combinando dos colores, el morado y el rosa. Para la combinación, para que se vea bonito, trata de que los colores combinen entre sí. Por ejemplo, no vayas a poner un naranja con un, no sé, verde. Ese color creo que no se vería tan bien pero un naranja con amarillo, rosa con morado, verde con azul, etc. Quedaría genial. Cuando termines de ocuparlo, pasa el plumón varias veces en un área blanca para que se limpie. Y por último, otra técnica de degradado es juntar las dos puntitas de dos colores que también combinen. En este caso estoy combinando azul con verde. Yo pensé que el azul se iba a impregnar en el verde pero no, fue al revés. Entonces, el verde se le impregnó al azul y cuando pintó logré crear un azul turquesa que está súper, súper, súper hermoso. Y para limpiar el plumón tienes que hacer exactamente lo mismo que con el transparente. En una hoja blanca pintar hasta que llegue a su color original. Hasta se va a ver bien padre el degradado. Estos plumones yo los compré hace casi cuatro años, por lo que ya son muy viejitos y aún me sirven súper bien. Me costaron en ese entonces $234 pesos y actualmente están casi al doble a $508 pesos. Pero la verdad es que creo que es una muy buena inversión. Y bueno, ya el último tip para cuidar muy bien estos plumones es que los guardes horizontalmente. No me gustan ni parados de ningún lado porque siento que como que la tinta se puede ir a un lado y ya no pintar del otro extremo. Entonces yo los guardo horizontal y listo. Así los vas a cuidar por mucho más tiempo. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que creo que es un video esencial para que tú puedas cuidar perfectamente todos tus plumones. Hablé en este video sobre Tombow nada más, pero esto aplica para todos los plumones que tú tengas que tenga punta brush pen. Si te gustó este video házmelo saber en la parte de abajo y también en los comentarios si te gustaría que hiciera más videos de este estilo o qué otros videos te gustaría ver en este canal. Acuérdate que este es un espacio para ti. También no te olvides de suscribirte si eres nuevo en esta familia y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.